Y continuamos con el tercer mandamiento que sería asegurarnos de que la dosis administrada es la adecuada, es decir, que la concentración de diuréticos que hemos administrado supera un determinado umbral que provoca natiluresis. Los objetivos del tratamiento diurético en la insuficiencia cardíaca son los siguientes. Debemos distinguir si existe sobrecarga o redistribución de volumen. Debemos intentar lograr la descongestión efectiva. También tenemos que asegurarnos que existe una adecuada perfusión de los órganos y también debemos de ser fieles a las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Un concepto que debemos conocer es el de respuesta diurética, que definiríamos como la capacidad de inducir natriuresis o diuresis tras la administración diurético. Y esta respuesta diurética está determinada por distintos factores como sería la dosis de diurético, el tipo de diurético que administramos, de dónde partimos, cuál es el grado de sobrecarga de volumen de nuestros pacientes, cuál es la composición corporal y también la función renal basal. Un otro concepto que también debemos conocer es el de resistencia diurética, que sería la falta de respuesta al tratamiento diurético que se manifiesta por una concentración baja de sodio en orina a pesar de dosis máximas recomendadas de diuréticos. Y se produce por múltiples causas, entre ellas la dosis inadecuada de diurético, también la mala cumplimentación de diurético por parte del paciente y otras como hipopotinemia, hipotensión, síndrome nefrótico, enfermedad renal, etc. En nuestro día a día, en las unidades de insuficiencia cardíaca, podemos observar que existe una gran heterogeneidad en la respuesta diurética. Una misma dosis de diurético administrada a dos pacientes distintos nos proporciona una distinta respuesta diurética y de aquí nos surge el concepto de eficiencia diurética. No debemos confundir una peor eficiencia diurética con sinónimo de resistencia diurética. A la hora de tratar a los pacientes cuando acuden por descompensación de insuficiencia cardíaca, podemos preguntarnos qué dosis es la adecuada para empezar. Si el paciente ya toma diurético, debemos administrar la misma dosis que toma vía oral, pero intravenosa. Pero si el paciente no toma diurético, se recomienda empezar por una dosis de furosemide entre 20 y 40 miligramos intravenoso. También podemos dudar si tenemos que administrar una dosis alta o una dosis baja de diurético. En el estudio DOS no se observaron diferencias entre ambas estrategias de tratamiento. No obstante, hubo una tendencia no significativa hacia una mejoría de los síntomas en los pacientes con dosis alta y tampoco se observó que hubo que hubiera un mayor deterioro de la función renal. Por tanto, es importante que nos aseguremos que la dosis que administramos de diuréticos es la adecuada. Es decir, que la dosis de diurético, la concentración plasmática, debe superar un umbral para provocar natriuresis. En pacientes con insuficiencia cardíaca y además pacientes que presentan insuficiencia renal, este techo de umbral se reduce y además la curva se desplaza hacia la derecha, lo que nos fuerza o lo que nos provoca que tengamos que utilizar dosis más altas de diuréticos para poder conseguir una descongestión adecuada.